Sí, efectivamente, esta diputada estuvo hace aproximadamente 20 días, vino, recorrió el hospital, dice ella que se reunió con algunos trabajadores que, bueno, le mostraron la parte fea del hospital. Es una realidad, esto es un hospital, ya todo el mundo sabe lo que es el Hospital Felipe Era, es un hospital muy antiguo, de casi 100 años, donde, bueno, no ha habido fondos suficientes para mantener la cuestión edilicia, y hay cuestiones edilicias que están feas, que son las que no están en funcionamiento. Yo, usted me pregunta, bueno, ahora me entero por los medios que ya presentó esta declaración de emergencia, si usted me pregunta la opinión que yo tengo al respecto, le digo que para mí la declaración de emergencia está destinada para otras situaciones de mayor gravedad y, digamos, de catástrofe, ¿no? Por lo menos siempre que se decretaron las situaciones de emergencia, fueron para las inundaciones, para las cuestiones realmente graves, que no creo que sea la del hospital Felipe Era. Que al hospital Felipe Era le falta mucho por hacer, es cierto, le falta mucho por hacer. ¿Qué tenemos goteras? También tenemos las goteras. ¿Pero una emergencia en qué sentido se planteó? ¿Tiene conocimiento, digamos? No, no porque ella vino acá, es más, ella no vino a la dirección, sino que yo cuando me enteré que estaba recorriendo el hospital, fui yo hacia ella, la encontré en uno de los consultorios, allí ella estaba acompañada de otro grupo de personas que se presentaron, pero la verdad que no retengo, no tengo memoria ahora de sus apellidos, me dijeron que bueno, que ellos estaban viendo cuál era la realidad del hospital Felipe Era. Yo lo veo como una cuestión de oportunidad política. Uno es una persona de gestión, trabaja todos los días, y ellos, bueno, salen a preocuparse por el hospital en estas situaciones en que estamos ahora, que estamos por entrar en etapa electoral. Gracias.